Hola, los saludamos con aprecio desde la ciudad de Pasto. Soy Cristian Bastidas Zupiñán, el docente encargado del área de Arte y Cultura de la Fundación Universitaria San Martín C. de Pasto. Reciban ese mismo grato saludo de parte de cada uno de los estudiantes que hacen parte de la lectiva Arte y Fotografía, del Programa de Medicina de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la sede Pasto. Hoy traemos a ustedes el reto creativo, fotografía hecha en casa, desde la creatividad, recursividad e imaginación. Esperamos que les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.